Buenas, buenas, banda rifera, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues, venimos un día más a enseñarles los avances de esta serie. El nano de ángel, aquí tenemos estos pececitos, están preciosos, vean nada más, qué chulada. Están bien bonitos, bien sanos, con un color muy bonito. Vemos por acá atrás a Royal Grama, muy activos. Sammy, se los presento. Es el Gobio, juego del ángel, el Sammy, el famoso Sammy. Pues, aquí estamos, actualización. Bueno, pues, como ven, el alga está cediendo muy rápido. Si nos damos cuenta, solo en la parte de acá atrás es donde más hay, es donde le pega al sol directa. Pero, en la parte de acá ya tenemos alga coralina. Como ven, nos salió alga coralina. Miren nada más. Ah, no enfoca. Ahí está. Tenemos alga coralina, muchachos. Pero, ¿qué creen? Les quiero contar que el alga ya se está deshaciendo muy fácil. Muy, muy fácil. Diario tengo que estar sacando de la parte de ahí atrás. Todos los detritos que se acumulan. Y les voy a enseñar en la parte de acá atrás del zon. Como igual. Lo único que hago es con la red sacar lo que se acumula. Aquí ni siquiera lo he tocado, ¿eh? La parte de acá atrás ni siquiera lo he tocado. Y los vidrios, ni se diga. Así como están, no les he hecho absolutamente nada. Solo en la parte de ahí atrás. La última vez le di una pasadita con el cepillo. Pero, vean cómo está. Limpio para los días que no le he hecho nada. Se está viendo el cambio muy rápido. ¿Qué he hecho? Pues, mi rutina es ponerle dos gotitas de nitrato. El costalito de robo ya lo voy a sacar ahorita. Aquí sigue. Pero ya lleva, creo que estos 15 días. La verdad no me acuerdo cuándo lo pusimos. Ya lo tengo que sacar. Creo que ya no es necesario. Aumenté un poquito la circulación. Pero en modo aleatorio. ¿Qué quiere decir? Le pongo un mínimo de 50. Un máximo de 100. Y durante todo el día está variando la intensidad. Sube, baja, baja. Sube la intensidad. Entonces genera unas corrientes aleatorias muy buenas. Es para sacar toda la basura por todos lados. De repente veo nada más como empieza a volar toda el alga. Y es curioso. Como si de esta parte se ve más limpia. Y de esta parte todavía nos podemos dar cuenta que ahí está el alga. Pero muy curioso es que aunque yo la llegue a cepillar, se vuelve a pegar, esa misma que está volando, se vuelve a pegar a las rocas. ¿Qué otra cosa hice? Fosfatos no he medido. No he medido nitratos. No he medido nada. Ya compuse un poquito la sal. Ya le puse un poquito más de sal. Creo que... Hoy no voy a... No me va a dar tiempo. Me voy a traer los medidores para mañana hacerle pruebas. Este... Para ver cómo vamos. A ver mañana qué resultados nos dan. Pero pues yo veo muy buenos resultados. Vean cómo se está limpiando. Y ya está lo que coralina tenemos en cuánto tiempo. Rápido. Vean el piso. Como igual. Nada más tiene... Polvito. Detritos. Polvito de detritos. O sea, en realidad se está limpiando muy, muy, muy rápido. Y les voy a contar que también un truquito que estoy utilizando es... Dosificarle agua oxigenada. Las dosis no se las voy a dar. Porque realmente el meterte con el agua oxigenada pues tienes que ser muy cuidadoso. Porque tiene... Puede venir con algunas consecuencias. Y te da darte problemas. Entonces le estoy dosificando en la mañana y en la noche agua oxigenada. Para ayudarme a eliminar el alga. No quiere decir que vayan ustedes corriendo a su acuario y le dosifiquen. Tiene un porqué. Y... Tiene un orden. No es nada más de agarrar y le pongo y le pongo y le pongo. Porque acuérdense que... No es nada más poner lo que veo en internet. No es nada más agarrar y decir, ah, tengo alga y ya le he hecho. No tiene que haber un porqué de las cosas. Eso lo explicamos en el taller que estamos dando los domingos. Acuérdense que hay básico y avanzado. Este... Pero ya explicamos, ¿no? El porqué. Porqué de las cosas. Ya lo hemos platicado. Aquí tengo buen flujo. Buena circulación. Este... Buena luz. Porque aparte de las... De la prime tenemos... Aquí la luz del sol. Este... La temperatura estable. Un buen esquímer. Buen equipo. Una muy buena rutina. Yo diario, diario, diario alimento esto dos veces al día. En la mañana y en la noche cuando llego. Tengo que apurarme a ver lo del tema del autorrellenador. Porque salimos de vacaciones. El día sábado. Entonces, si yo no tengo el autorrellenador para el sábado. Va a ser complicado. No, porque no hay en sí quien esté tan al pendiente. Digo, sí pueden pasar los muchachos a echarle un ojito. Y es lo que va a pasar. Pero, pues no los puedo dejar así. Tienen que tener su autorrellenador. Porque no pueden pasar diario a rellenar. Ahorita lo estoy haciendo yo. Toda la mañana y en la noche. Y, este... Y, pues aquí, quien está en casa, pues le está echando agüita. Pero no podemos estar así. Ya le tengo que ver qué voy a poner de autorrellenador. Vean la parte de abajo. Como ya la roca está casi limpia. Solo en la parte de acá atrás. Se ve un poquito de alga. Esta sí se ve todavía viva. A comparación con la de acá arriba. Que veanla como ya se ve toda muerta. Apenas hay mechoncitos ahí vivos. Pero ya es mínimo. Todo esto ya se ve como ya... Ya es alga que ya va de salida. Ya está súper, súper, súper gris. Ya casi muerta. Pero, como ven... Resumiendo... Se le agregó... Se le agregó... Agua oxigenada. Le estamos dosificando su nitrato. Con los peces que ya tenemos... También ya... Ya se está generando... Excremento. Ya la sal ya la pusimos casi en punto. Ya me voy a traer otra vez el test... Para poderlo checar bien al final. Y... Eh... Lo que sigue es hacerle mediciones de cacho. Para ver si estamos en punto. Y si nos falta... Dosificarle. Eso lo vamos a ver en otro próximo video. Y... Lo que quiero hacer es meterle otro pez... Pero que sea herbívoro... Para poder empezar a ayudarme... Para controlar ya cuando salga alga... Y mantener la roca bien limpia. También voy a tratar de traerme ya unos caracolitos turbos. No muchos. A lo mejor unos cinco. Para que me dieran a mantenerlo limpio. Ya ahorita ya es poquita la que queda. Entonces yo creo que con unos cinco caracolitos. Este... Y hasta regresando... Pues ver la opción ya de la... De la aragonita. Para que... Mientras no estamos... Acuérdense que la regla es... No le cambies. No le muevas. Lo que tienes lo dejas. Porque no podemos meter autoalimentadores. No podemos meter este... Cosas que no tengamos ya previstas. Con tiempo. De que ya hayamos probado. Ya hayamos usado. Y estemos seguros de que está funcionando correctamente. Ok. Pues así vamos. Todavía tengo mi desmadre aquí abajo. No he tenido tiempo de poderle forrar el mueble. No he tenido tiempo de poder acomodar. Porque pues nada. Me estaba ocupando de la parte química. Que ahí se ve claramente. Como... Sin hacerle nada. Simplemente es todas las mañanas. Meter la red. Moverle un poquito la... Así con la mano. Para que vuele la... El alga muerta. Y sacar con la red todo lo que se está muriendo. No he hecho cambios de agua. No le he movido nada. Si te ocupas de la parte... Química. El acuario mejora. No necesitas hacer mucho. Obviamente si yo dejara que todo el alga que se muere... Se quede aquí en el sistema. Regresaría como fosfato sin nitrato. Y nunca encontraríamos el final. Siempre estaríamos batallando. Pero con esto creo que... Me está gustando. Fíjate. Aunque no estoy haciendo pruebas de nada. Con el simple hecho de ver el acuario. Te das cuenta que va mejorando. Entonces, pues bueno. Seguimos aquí. Seguimos moviéndole. Seguimos haciendo pruebas. Quiero jugar con este acuario antes de empezarle a meter corales. Tengo la intención. No sé. Lo estoy pensando muy bien acerca de... Si le pongo un poquito de agua de garrafón para ver los efectos inmediatos. Si me voy al extremo y le meto agua de la llave. Pero no creo llegar a ponerle agua de la llave. Porque si no, si me daría yo solito un balazo en el pie. Pero por lo menos a lo mejor si le podemos poner un poquito de... De agua de garrafón para ver los efectos. Que obviamente pues sería... Que salga alga inmediatamente. O hasta un poco de siano bacteria. Pero bueno. Veamos qué pasa. Ahí están los cuatro habitantes de este acuario. Acuario. Se ven muy bien. Se ven muy sanos. Se ven... Muy bonitos. Un abrazo a todos. Y pues seguimos en contacto. Bye, bye.